En el tejado de mi casa yo vi un gato loco que sentía frenesí Sus uñas afiladas, un corte recortado Pacheco por la esquina, olaba rock and roll Sus ojos encendidos, llegaba mi mirada Sentaba en notizarme, cararme de los pelos Y comarme los hielos, pero cierto poco rumbo Mio, 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 mio Pensaba que era presa fácil, pero se equivocó No corran mis espaldas, no dejes que sus ojos se jale y te lleven Actúa todo montón, boca siempre cambiará a los demás Si no te molestás, deja los en paz Solo si quieres, mis juntos, si quieres, esta tarde contigo, nena Nio, mio, 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 mio El gato loco lo se aprendió y quedó Pensaba que era presa fácil, pero se equivocó No corran mis espaldas, no dejes que sus ojos se jale Te lleven la cruda como un con, te trates de cambiar a los demás No te molestes, déjalos en paz Solo si quieren, solo si quieren esta tarde contigo, nena Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios